Hola, mi nombre es Rodríguez Gladys y el tema que elegí para exponer es la enseñanza de lengua y literatura como práctica artesanal. Para ello voy a retomar la primera clase en la cual se nos presentó y se nos plantea de pensar a la formación con la idea del rizoma como metáfora. Allí esto nos permite comprender que la formación no tiene principio y no tiene fin, por ende está en constante progreso y también que se expande hacia nuevos sentidos. Por otro lado, en Maestros de Artesanos, la autora Valeria Sardi nos plantea pensarnos como maestros artesanos en el que podemos romper con el instituido y también nos invita a poder mirar, a poder poner en juego lo que es la creatividad. Y al mismo tiempo, también poder observar dentro del aula las tareas didácticas que se llevan a cabo y cómo estas tareas repercuten en los alumnos. También pensar que en el aula como un lugar en el cual se pueda crear un ambiente que lleve al diálogo y que se puedan en ella realizar intervenciones y también se pueda trabajar de manera coordinada y colaborativa. Ante esto, también podemos arribar a que la manera de llevar a cabo la creación de saberes es mediante el lenguaje. Y para ello quiero citar, leyendo un fragmento en el cual la Rosa hace referencia y dice que para el lenguaje necesitamos un lenguaje para la experiencia, para poder elaborar con otros el sentido o el sinsentido de nuestra experiencia. La tuya, la mía, la de cada uno, de cualquiera. Esto denota que es de vital importancia el lenguaje, que tiene mucho valor y se debe de respetar. Cualquiera que sea el lenguaje de quien sea. Y esto nos permite tener intercambio y a la vez generar experiencias. En relación a esto, también Humberto Maturama, desde su mirada, realiza el aporte diciendo que el lenguaje es el vivir en coordinaciones. El vivir en coordinaciones de saberes, de haceres y sentires. También es importante lo que Maturama dice en relación a las prácticas de enseñanza del docente, en que el docente debe enseñar de manera amorosa y también debe de, además de enseñar con amor, tener ternura y poder ver, mirar a los alumnos. Por ejemplo, si en una clase hay un alumno que siempre levanta la mano y jamás se le miró y se le dijo qué es lo que quiere aportar, ese alumno se va a sentir que no es escuchado, que está siendo dejado de lado. Entonces es importante tener en cuenta eso, el poder mirar y escuchar. A todo eso, Teresa Colomer hace un importante aporte a través de pautas que se pueden llevar a cabo dentro del aula y plantea un poco de la importancia también de la literatura en el ámbito escolar desde el inicio. La importancia de poder llevar al aula la lectura de tradición oral, que a los chicos se les lea, aunque sea una vez por semana, para que ellos puedan ir relacionándose desde su imaginación cuando se les lee y que puedan ir viendo ese poder que tiene la palabra. Bueno, como venía diciendo, el poder que tiene la palabra y cómo ésta tiene dominio sobre el lenguaje. El lenguaje es visto como el medio, se piensa como el medio en el cual nos permite la comunicación, es un medio de acción, de representación, reflexión y expresión. Es imprescindible. Ante esto también es importante tener en cuenta la reflexión como un eje fundamental que va a atravesar y va a atravesar de manera transversal a los demás ejes. El eje de la oralidad, de la lectura y de la escritura. Para ello, bueno, se van a emplear diferentes estrategias al momento de enseñar. Se hará una planificación, una programación de las tareas didácticas. Bueno, para concluir, quisiera retomar a la autora Valeria Sardi cuando ella plantea de imaginar la enseñanza, las enseñanzas didácticas. Invito a seguir imaginando y a que nos planteemos y nos preguntamos qué otros modos podemos implementar para enseñar. Cómo podemos ayudar a que los niños puedan apropiarse del conocimiento. Y bueno, de ese modo podamos seguir pensándonos como maestras artesanas.